Tú dices que quieres ganar muchas cosas en Italia todavía. Estuviste a punto de ganar la Copa UEFA y esa tarde de Milán lo viviste. Fue un resumen como de lo que es la vida de uno, del momento de gloria y después del momento de la derrota. Fue un día muy particular. En 30 minutos uno pasó de la gloria y la decepción. Vamos a revisar la imagen de aquella tarde con el Schalke porque ustedes habían perdido 1 a 0 en el partido de ida. Sí, ahí está el gol que significó el empate y la clasificación. Ese gol lo haces tú en el minuto último del partido. Sí, minuto último. Y después pierdes el penal. Sí, después lamentablemente cada vez que lo he visto... Te corta las venas. Sí, porque fue un momento difícil, un momento complicado para mí porque quería ganar con mucha ilusión, quería ganar esa Copa UEFA. Entonces como que... ¿Te apuraste? ¿Es cierto que tú no estabas en el primer lugar de la lista? No, no. Aparte estaba lesionado. Terminé muy mal de la pata. Lo que pasa que después alguien me iluminó y me dijo, mira... Yo no iba a tirar el... Inclusive estaba en el sexto lugar de... ¿En el sexto? En el sexto. Pero no sé, alguien me iluminó y me dijo, mira... Hablé con el entrenador y le dije, quiero ser el primero y... Bueno, me dijo, pero está lesionado. No, quiero ser el primero. Me dio la oportunidad y mira lo que pasó. Pero eso es confianza, es querer ganar siempre. Sí. Bueno, dice que los grandes jugadores siempre toman grandes decisiones, ¿no? Conversaba con Carlos Caceli, que le pasó más o menos parecido en España 82. Frente a Austria. Sí, frente a Austria. Y a lo mejor, no sé, los otros jugadores que no tienen la personalidad suficiente porque nadie quería tirarlo tampoco, ni los que estaban inscritos en... El único era Jorkaef, que estaba... Así que ahí surgió un poco de pánico. Entonces surgió un poco el pánico y yo dije, mira, alguien me iluminó y me dijo, tíralo tú. O sea, y fui yo y se lo dije al entrenador, quiero ser el primero. Se apagó de inmediato la luz. Se apagó de inmediato la luz cuando lo perdí.